Hola, ¿cómo están chicas? Espero que estén súper bien y que se encuentren alegres y felices. En el día de hoy, mis chicas, les traigo un remedio casero súper fácil y sobre todo súper económico. Así que por favor, no me digan que ustedes no tienen estos ingredientes en su casa. Si se fijan en el video, estoy utilizando o estoy lavando un pepino y un limón y es porque vamos a hacer un jugo de pepino y limón, que es un remedio natural que debería ser incluido en cualquier dieta para perder peso. Ya saben, chicas, ya que ambos alimentos cuentan con una serie de propiedades que te ayudarán a quemar grasa de forma más efectiva. Yo estoy de acuerdo con eso porque lo he hecho. A continuación, mis amores, les voy a decir cuáles son las propiedades adelgazantes tanto del pepino como el limón. Así que aquí vamos. Dentro de las propiedades del pepino para adelgazar es bajo en calorías. ¿Por qué? Porque el pepino es un vegetal que está compuesto principalmente de agua alrededor de un 90%. Bien, es depurativo. Esta riqueza en agua también le brinda propiedades depurativas por lo que elimina toxinas y sales minerales del cuerpo, chicas. Es diurético y también es saciante. Ahora vamos con los beneficios del limón para adelgazar. Así como el pepino para adelgazar es diurético, así también el limón es una fruta con una riqueza en diferentes ácidos, especialmente en cítrico, o sea que eso es lo bueno. Lo cual otorga excelentes propiedades diuréticas que favorecen a la eliminación de líquidos y grases a través de la orina, chicas. También el limón es saciante, es rico en pectina. Esto es una especie de fibra solubre, o sea, con potentes propiedades saciantes. Gracias a ellas es que vamos a reducir nuestro apetito y evitaremos todos esos atracones de comida que a nosotros nos da. También es un gran quemagrasa. El limón tiene un gran contenido en pectina y otros flavonoides, lo que le brinda excelentes propiedades de quemagrasa, los cuales simulan nuestro metabolismo, chicas. Así que vamos a consumir este jugo. Y por último, chicas, el limón es digestivo. Contiene propiedades digestivas debido a su riqueza en ácido. Gracias a ellas, el limón favorece la secreción de jugos gástricos y evitaremos algunos problemas que no impiden adelgazar, como indigestiones, hinchazón abdominal y estreñimiento. Así que sí, que vamos a empezar con el jugo y espero que ustedes lo hagan. Pero antes de todo, antes de empezar con el jugo, le invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificación, así que cuando yo suba un video, mis amores, pues se le llega inmediatamente. Así que empecemos con el video. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son medio pepino y medio limón y un poco de miel. Eso ya yo solo dejo a su gusto. Yo le echo poca miel porque realmente a mí me agrada tomar las cosas sin azúcar. O sea, yo no tengo problema con eso. Así que, chicas, solo necesitamos eso. Vamos a picar nuestro pepino, vamos a exprimir el limón. Ah, también vamos a necesitar un vaso de agua, sí, un vaso de agua. Y lo vamos a licuar todo. Y no vamos a beber este rico jugo, chicas. Así que, ya saben, vamos a adelgazar fácil y rápido. Pero sobre todo recuerden que tenemos que tener una dieta balanceada. Tenemos que tener un hábito alimenticio bueno. No podemos estar comiendo cada rato comida chatajra, hamburguesa, que hot dog, pizza, etc. No. Ustedes sean a sus gusticos de vez en cuando porque yo también me lo doy. Pero vamos a cuidar nuestra figura. Así que, gracias por ver este video, chicas. Gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en otro video. Y si te gustó y has probado este jugo, te invito a que me escriba aquí abajo cuál ha sido tu experiencia. Así que, bye, bye.